¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Soy Sia y hoy os traigo el quinto paso y último de cómo hacer el easter egg de Shadows of Evil El vídeo anterior subí cómo se mataba a Shadow Man, que era el cuarto paso, y yo os enseño cómo hacer el quinto Lo primero que tendremos que hacer, como ya he dicho antes, o como ya dije en anteriores vídeos, es matar a Shadow Man Una vez matamos a Shadow Man, lo que va a pasar es que va a empezar una ronda infinita de Marguas Una ronda infinita de Marguas, como veréis ahora en mi pantalla se va a poner lila mientras pase el portal, ahí está Va a empezar una ronda infinita de Marguas, que es el primer paso que tenemos que hacer una vez hemos matado a Shadow Man Pues bien, entre todo el equipo matar alrededor de 5 o 6 Marguas, quizá un poquito más, quizá 7 Que bueno, eso servirá más que nada para poder alimentar, por decirlo de una forma, las antorchas que permiten que te transformes en pulpo Porque es necesario transformarte en pulpo o en bestia, ¿vale? Como veis, ahora lo veréis mejor cuando congelar la imagen, ahí está, que las antorchas están apagadas de color rojo Cuando matamos a estos Marguas, lo que harán las antorchas serán, no todas, pero algunas se pondrán de color más blanco Vamos a hablar sobre, aquí tenéis la demostración Ahora vamos a hablar sobre otro factor muy importante De vez en cuando la pantalla se supone de color lila, como estáis viendo ahora, que parpadea de color lila Lo que tenemos que hacer es coger estos puntitos de luz Estos puntitos de luz sirven como para recuperarte, ya que si la pantalla te parpadea lila todo el rato Lo que va a pasar es que te vas a acabar muriendo, ¿vale? Muy bien, una vez tenemos este factor en cuenta Para hacer el paso último, lo que tendremos que hacer es que de las 4 personas, 3 sean pulpos Y otra active el tren O sea, por ejemplo, si el tren está en canales, pues que active el tren en teatro, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es ir los 3 en pulpo Y a la vez hacerlo todo, activar este panel que veis aquí Cada estación tiene un panel, ¿vale? Lo que haremos es activar todos de golpe, como veis, ahora Y justo cuando lo activemos El que tiene que llamar el tren también tiene que llamarlo a la vez Y lo que haremos será venir todos los pulpos, los 3 A toda velocidad hasta el centro de la plaza Y electrocutar a los 3 fantasmas que hay Tenéis que organizaros y que cada uno electrocute un fantasma Yo aquí me cebe y empecé a electrocutar 2 Pero solo tengo que electrificar a 1 Si lo hemos hecho bien, si hemos electrificado las corrientes del tren a los fantasmas Y el que es humano ha llamado al tren Va a pasar lo siguiente Y como veis, ya tendremos el easter egg finalizado Es importante decir, que tampoco me ha dado tiempo a decirlo Que estas, como estas plataformas que hay en el suelo de color lila No se pueden tocar, porque si las tocas o las pasas por encima Te pone, bueno, como muy rojo O sea, te duele, ¿no? Lo que, para decirlo de una forma, te duele Y la otra cosa que tengo que decir Es que cuando te transformas en pulpo con este método Con el método del... Bueno, con el método este del... De la... joder, no me sale De la antorcha blanca, cuando la antorcha es blanca Cuando has matado a los marguas Pues no tiene límite de tiempo el pulpo Como normalmente, sino que el límite está O sea, la barra se va restando Según los golpes que tienen los marguas Porque cuando estás en pulpo En este modo los marguas te pueden hacer hostias, ¿vale? Así que nada, creo que... Que no es tampoco muy difícil Lo que tendremos que hacer, repito, es matar a unos marguas Transformarse tres de los cuatro en pulpos Uno ir a cada estación Y activar los paneles a la vez El que no está en pulpo tiene que llamar al tren Desde otra estación en donde no esté el tren Y si los cuatro hacemos esto a la vez Y los tres pulpos se van directos al centro de la plaza A electrocutar los fantasmas Pues podremos hacer el easter egg bien Si esto no sale... Si no sale, si falláis Pues no pasa nada Porque podréis volver a intentarlo Es muy importante decir por último Que si se muere un compañero del equipo Y no lo podéis revivir No podéis hacer el easter egg Porque no hay ningún tipo o ninguna forma De pasar de ronda O sea que si os muere una persona del equipo Adiós partida Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo por favor Dadle a like, favoritos Os dejo todos los pasos en la descripción Y pronto os subiré un vídeo De cómo hacer el easter egg entero En un solo vídeo Un resumen más corto, ¿vale? ¡Adiós!